Bueno, aprovechando, mira, este tema, tenemos la posibilidad de conversar un rato con la diputada nacional Miriam Bregman. Un gusto Miriam, saludarte desde Córdoba. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Gracias. Miriam, a ver, empezamos por último. Si querés, justo estaba hablando yo de la posibilidad que se haga o no el pacto de mayo en Córdoba y ya hay seis gobernadores que dijeron que no. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que ese pacto se lleve a cabo? ¿Qué implica? Sin la ley base aprobada en Senado, ¿será más difícil que se haga? Sí, la verdad es que el pacto no tiene mucho, ¿no? Es un acuerdo como aquellos que veíamos en los 90, donde de Estados Unidos se decía el llamado consenso de Washington. Se decía, bueno, nosotros vamos a exigir estas determinadas condiciones a unos países y los países aceptaban. El pacto de mayo tiene la misma fundamentación porque está basado en las exigencias del Fondo Monetario. Entonces, no es que es un pacto libre donde las provincias y el gobierno nacional debaten qué van a hacer en nuestro país. Es sobre la base del acuerdo con el Fondo Monetario, las imposiciones que tiene nuestro país, dicen vamos a cumplir o sobrecumplir. Esa es toda la discusión que tienen. Por eso creo que es tan trabajoso hacerlo, ¿no? Porque es una obscenidad. Lo que ellos llaman pacto de mayo a mí me parece una obscenidad. Bien, sí, ahí veía que algún sector estaba pidiendo que incluya la educación, no está la salud tampoco, no está lo que se conozca como justicia social o obligaciones mínimas que debiera tener el Estado. A nosotros nos toca más de cerca porque es lo que lo iba a afirmar en Córdoba, que sí va a ser en Córdoba y hay un salón en el edificio de tribunales que en teoría se está preparando, ambientando para que ello ocurra. Déjame que te diga algo de eso, por favor. Porque mirá, mirá el nivel de entrega, de sometimiento, que gobernadores, como ustedes dicen, el de Córdoba, que sería incluso el anfitrión, aceptan discutir un pacto de mayo, aceptan discutir la ley bases, sin que se garantice siquiera los fondos para las universidades. Ponele que vos estás muy de acuerdo con el plan neoliberal de mi ley, pero ni siquiera le vas a reclamar que a cambio de tanta entrega te den los fondos para las universidades. Por eso te digo que es una obscenidad. Es algo grave el pacto de mayo o el plan político que se están dando. Y en el caso del gobernador de Córdoba es tan grave también porque se lo vio recorrer, yo me lo crucé incluso personalmente, en algunos canales de televisión, cuando estaba la idea de que le iban a cobrar retenciones a los sectores del agronegocio. Una vez despejada esa duda, no reclamó más. No reclamó por los trabajadores cordobeses, no reclamó por los trabajadores de Córdoba que van a empezar a pagar ganancias desde un millón doscientos mil. No por los que son monotributistas sociales. Es decir, todo eso no importa nada. Bien. Miriam, te escuché hablar un poquito también del RIGI que ya viene dentro de la ley bases. Me parece una muy clara explicación de lo que para vos significa una suerte de entrega total del país. Sí, el RIGI es como la frutilla del postre de esto que están preparando, ¿no? Porque se termina con la ley del empleo público, se termina con la ley laboral tal cual la conocemos. Es decir, es un ataque de proporciones que va acompañado por una primarización total de la economía, por terminar de implementar un modelo totalmente extractivista en nuestro país y donde las multinacionales tienen absoluta prioridad en el saqueo. Incluso, que llega al extremo, creo que es el artículo 191, donde si hay un bien que es escaso, como podría ser el agua, y una multinacional lo necesita, se prioriza el interés de esta minera y no del pueblo que esté en ese lugar. Bueno, ustedes tienen una larga historia de pueblos fumigados que han luchado y demás ahí en Córdoba, del problema de los incendios, todos esos problemas ambientales van a quedar para la historia, porque ahora con este RIGI se resuelve que todo es a favor de las empresas que supuestamente vengan a hacer inversión. Pero te digo algo que es más grave. Es agudoso que vengan muchas inversiones con esto. Lo más probable es que quienes ya están en nuestro país, ya están saqueando nuestro país, y lo único que hagan es que se reconviertan a este régimen y tengan condiciones mucho más favorables. Es todo un nivel de entrega que es muy difícil de explicarlo en pocos minutos, porque uno dice, ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo por la ley laboral? ¿Empiezo porque nos dejan sin jubilaciones? Bueno, el RIGI es como el que resume todo esto. Un país primarizado que solo va a vivir de la extracción de minerales y que se parece más a un régimen de hace 500 años que a una legislación moderna como la quieren presentar. Miriam, vos venís denunciando lo que ocurrió con un ataque a cuatro mujeres en una pensión, en un hotel de la zona de Barracas en Buenos Aires. Ya murieron tres, lo que es un lesbicidio. Y ayer el vocero presidencial Adorni ironizó un poco sobre el tema. No sé si lo pudiste escuchar. Sí, sí, le contesté. A veces digo no hay que contestarle, pero después me da tanta bronca las barbaridades que dice que no lo puedo. Me sale de adentro, ¿no? Porque pensá que es el vocero presidencial, habla en nombre de la máxima autoridad del país, del presidente de la nación y lo único que hace es querer hacerse el gracioso. Para eso le pagan 5 millones de pesos. Es toda una vergüenza, es toda una vergüenza. Creo que en este caso excedió todos los límites porque claramente hay un crimen de odio, claramente, y que él se burle de eso lo único que hace es promover nuevos crímenes de odio. Cuando uno ante un hecho tan grave lo toma como algo gracioso, lo toma como algo que, bueno, no pasa nada, me parece que lo que está haciendo es promocionarlo, y eso es lo que estamos viendo en el caso de Adorni. Entonces, verdaderamente creo que toda esa violencia que Javier Milei la desplegaba en campaña, recordá que a nosotros nos decían zurdos van a correr, yo le negué el saludo en el primer debate que tuvimos porque ya en esa campaña se dedicaba a denostarnos, pero evidentemente ahora con un tono bastante más anodino y aburrido, casi para adornirte, lo dice Adorni, pero el contenido es el mismo. Miriam, si vuelve a diputados la ley base con alguna modificación del Senado, ¿crees que tendrá el mismo recorrido? ¿Habrá posibilidades de vetar alguna otra cosa? Mirá, en diputados tuvieron un número bastante importante, incluso en el RIGI, que era el que hablábamos recién, pasó algo que no puede pasar desapercibido, que es que a los sectores que ya se habían dado vuelta de salta y misiones de Unión por la Patria, se sumaron los de San Juan y Catamarca, es decir, estamos ante un hecho también, como lo vimos en el gobierno de Macri, donde algunos que se hacen elegir bajo la bandera de nacionales y populares, enfrentar a la derecha, incluso que fueron en las listas de Juan Grabois, vos ponés en el lugar de ese pibe que votó un diputado en Catamarca, que votó un diputado en San Juan, en Tucumán, en Salta, diciendo, bueno, los voto porque quiero transformar el peronismo desde adentro, un debate que se da muchas veces. Bueno, terminó poniendo a esos diputados que se dieron vuelta, entonces, es un hecho gravísimo lo que pasó, ¿cuántos más se pueden dar vuelta? Mira, yo no puedo decírtelo, por eso toda mi energía está puesta que en el Senado se rechace, son muy pocos votos los que cambiarían el resultado en el Senado, entre 5 o 6 votos ya cambias el resultado, ¿no? Si es verdad que se parte de una base de 33. Entonces, creo que hay que poner toda la energía ahí, que en cada lugar, en Córdoba y en cada lugar, hay que exigirle a los senadores que ya digan qué van a hacer. Esto no es secreto, la ley la conocemos todos y si tiene cambios, van a ser cambios menores. No, la clave de la ley no va a cambiar. Entonces, ya nos pueden decir los senadores y las senadoras qué es lo que van a votar. Bueno, en el caso de Córdoba ya dijeron los tres que van a acompañar, cada uno con distintos argumentos, pero van a acompañar. Si finalmente se hace el Pacto de Mayo en Córdoba, ¿tienen pensado la izquierda venir, manifestarse, hacer algún acto? Bueno, veremos qué organizan los compañeros y las compañeras de allá y qué convocatoria hay. Hay varias ideas para ese día en distintos lugares del país, pero me parece que lo más importante es denunciar lo que te decía al principio. No es un pacto, es una obscenidad donde están viendo cómo terminan de entregar nuestro país atado de pies y manos. Miriam, muchas gracias como siempre. Muy amable. Un abrazo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Ahí estaba la diputada nacional por la izquierda, Miriam Bregman, que tiene un discurso muy claro. Después cada uno podrá coincidir o no, pero la verdad que siempre es interesante escucharla. Yo la había escuchado en estos días hablar sobre el RIGI, sobre lo que significa el RIGI y lo que va a permitir ese régimen, que en verdad va a ser una suerte de agujero negro por falta de control, por falta de legislación y por permeabilidad hacer muchas cosas que realmente no están bien.